Bueno, hoy vamos a hablar con Sandra Jiménez sobre el tema de los criaderos clandestinos y lo que se vive allí en esos lugares. Vamos a hablar un poquito sobre este tema que creo que muchos no sabemos lo que los animales tienen que sufrir y vivir allí en ese infierno. Muchas veces decimos infierno porque es que realmente yo diría que esto es un problema moral porque los criaderos de mascotas, sea perro, gato, realmente ahí no hay amor. Ahí lo que hay es un negocio, hay dinero de por medio y hay intereses que benefician al humano nada más. Pero el animalito es una máquina. Ya está aquí nuestra invitada de hoy con quien vamos a hablar este tema tan importante que a todos nos interesa y vamos a despejar un poquito las dudas y de pronto a las personas que piensan que esto es un juego. Sandrita, muy buenas tardes. Hola, qué más hermosa, ¿cómo estás? Dios le bendiga a todos. Gracias, Sandrita. Qué bueno tenerte aquí. Tú que eres una experta en este tema del cuidado animal y has estado tan pendiente de toda esta situación durante muchos, muchos años. Y bueno, gracias por aceptar nuestra invitación y bueno, vamos a empezar dándoles un poquito a las personas hablando del tema que planteamos hoy. Ay, mira esa belleza. Yo también tengo el mío acá. ¿Cómo se llama tu gato? Horus Samael. Horus. Bueno, aquí está Tomás. Ayuda a Tomás por ahí a la gente. Qué bueno, él es mi compañero de los likes que hacemos porque mis otros gatos no se vengan, son muy tímidos y casi no les gustan las cámaras. Acá tengo una perrita y dos gatos, sí. Horus Samael es que siempre están uno de mí. ¿Tú cuántos, tú tuviste muchos animales, Sandrita? Sí, hubo en una época, inclusive estando en embarazo, yo tuve casi 12 perros y llevaba también gatitos. Vivía en una casa grande y a mí nunca me dio toxoplasmosis ni nunca sufrí de nada. Mi bebé nació en medio de eso, obviamente, con mucha limpieza y nosotros nunca padecimos absolutamente nada. Por eso invito, pues, fuera de contexto a las mujeres que están en embarazo, que tienen niños que no salgan de los animales. Ellos son parte de nuestra familia y que definitivamente nosotros no podemos traer una vida al mundo y votar otra. O sea, eso no es coherente. Entonces, realmente las invito a que sigan adelante. Si tienen a su bebé, por lo contrario, les enseñen el amor hacia los animales. Mi hijo ama a los animales. Y es una bendición de ti. Sí, claro que sí, porque hay el miedo de que la señora está embarazada y por falta de información, entonces hay que sacar el gato, hay que sacar el perro, porque resulta que nos va a contaminar la casa y todo, a toda la familia. Sí, definitivamente eso es una falta de información. Y por ahí dicen, pues, que la ignorancia de verdad que es la raíz de todos los males y es cierto. Muchas personas en esa época, yo me acuerdo que yo tenía una vecina que ella pasaba fuera de mi casa y eso pasaba por el otro andén, porque decía, ya sabía, con esa perrera y esa mujer estaba en embarazo. Y ella decía, me iba a contagiar. Y resulta que ella no tenía ni un solo perro, ni un solo gato, o sea, le jacía el feo y casualmente salió con toxoplasmosis. Entonces yo decía, vea, o sea, ella que inclusive pasaba por el otro andén de mi casa, no tenía perro, no tenía gato, y yo con toda esa perrera embarazada, yo salí súper bien y ella sí salió mal. Entonces yo decía, bueno, con muchos perros y gatos y jamás pueden decir, no, es que se enfermó, que le dio la toxoplasma, nunca, jamás, jamás. Por lo contrario, como que nos da más anticuerpo eso, ¿no? A ver, sí, es verdad, sí, 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 para la salud. Obviamente dentro de lo normal y de la limpieza, obviamente yo no voy a decir, pues, tengan todo puerco, no. Realmente hay gente que le dice, bueno, usted tiene tantos perros, tantos gatos, y creen que la casa de uno huele horrible, que todo está dañado, que todo está lleno de pelos, y no es así. Yo soy fanática de la limpieza, todo es, pues, hay gente que no tiene ni un solo perro, ni un solo gato, y son puerquísimos. Entonces eso realmente no tiene nada que ver. Uno puede tener todo bien limpiecito, sin necesidad, pues, de que haya porquería ni que haya malos olores. Hay muchas cosas para eso y realmente es la voluntad y el amor que uno le coloque. Así es, Sandra, claro que sí. Bueno, antes de entrar aquí contigo, yo le estaba diciendo a la gente que los criaderos del tema que vamos a hablar hoy, que los criaderos de animales, de mascotas, voy a hablar, vamos a hablar de lo que es el tema de los perros y los gatos, porque hay muchos, muchas fábricas. Realmente estas fábricas, porque así se les puede llamar, son más que todo como problema, diría yo, como moral, como les dije ahorita, porque resulta que esto no se ve como amor, como salud, como vida, sino como llenar el bolsillo de dinero, por eso le llamamos fábricas. ¿No le parece, Sandrita? Entonces, quisiera que usted que nos cuente la experiencia de lo que se vive en estos lugares, porque sé que usted ha estado con su grupo de gente con el que trabajaba, que iban a estos lugares a rescatar a los animalitos de estos lugares terribles, que nos cuenten a las personas que no creen que esto sea real de lo que les estamos contando, porque precisamente hay gente que dice, no, pero ustedes se exageran, eso no es así, vamos a comprar el perro, vamos a comprar el gato. Entonces, cuéntenos la verdad, Sandrita, de lo que se vive detrás de esta situación. Bueno, primero que todo, quisiera decirle a la gente algo, las personas que tienen este tipo de criaderos no quieren a los animales, porque cuando tú quieres a un animalito, tú no lo vas a utilizar para nada comercial. Definitivamente uno lo quiere, lo adopta, lo cría y lo tiene como de la familia. Es como que si tú puedes sacar a un hijo tuyo a trabajar desde pequeño a la calle para que te viniera a traer tu sustento, es alguien indefenso, alguien que no sabe. Yo hago una similitud parecida, o sea, ¿cómo vamos a utilizar un perro o un gato para nuestro sustento? Nosotros somos los que debemos darle sustento a ellos porque son animales domésticos. O sea, estos no son animales que uno diga, bueno, son animales comerciales, son animales que se tenga para los medios económicos, no son domésticos. Entonces, partamos de que la sociedad en general, sobre todo aquí en Latinoamérica, Elvis, ahí hay algo. Y es que aquí la mayoría de las personas quieren, como siempre, tener un estatus más allá del que ellos representan. Una persona normalmente porque tiene un perro o un gato de raza para subirlo en las redes sociales, para que la gente vea que es de tal raza. Y por lo general este tipo de personas tienen baja autoestima, ¿sabes? Si uno ve a la gente que realmente tiene plata, que realmente son personas sangre azul, se puede decir, ellos no dependen de esto. Ellos no dependen de un perro, no dependen de un gato, no dependen de una marca, no dependen de nada de eso. O sea, las personas que buscan esto son definitivamente personas que se quieren dar a conocer en la sociedad como que yo tengo dinero y tengo para comprarlo. Pero partamos de este punto que tampoco quieren realmente a los animales. Simplemente los están utilizando como para tener cierto estatus. Cuando realmente uno de corazón ama a un animal, a uno no le interesa si ese animal es un bulldog francés, si ese animal es un callejerito, uno simplemente lo ama y ya. Es como decir que usted tenga un hijo y, bueno, si nació blanco, ojos azules, sí lo quiero. Y si nació de repente con alguna enfermedad o como yo, entonces lo desecho. No. O sea, cuando uno realmente ama a alguien, uno lo recibe como ese. Si usted realmente ama a un perro o a un gato, usted no le va a ver la diferencia entre uno de raza y uno no de raza. O sea, apartamos de ahí. Cuando una persona se empeña en que yo quiero a este perro de raza, a este gato de raza, mire, usted de corazón no tiene ese amor por los animales. En este tipo de criaderos que se puede ver, se ve cualquier cantidad de cosas inhumanas. Para empezar, muchas de estas personas roban a los animales y les sacan cría. La mayoría de esas personas que usted ve que se les perdió el animalito, el perrito de raza, son robados. ¿Para qué? Para sacarles cría. Y esas crías, ¿qué las hacen? Las destetan antes de que ellos cumplan su determinada formación. No solamente le generan a la madre algo psicológicamente chocante porque la mamá sufre, sino que al perrito también, a la cría también. Y esto, más adelante, ayuda a que este tipo de perritos, pues, generen cualquier cantidad de enfermedades. Por eso es que se da mucho que los perritos de raza sufren de muchas enfermedades y la gente paga cualquier cantidad de plata. Y, mire, inclusive en las veterinarias, lleve usted un chandocito, por llamarlo así, mal llamado chandosos, para ver si le van a cobrar lo mismo que le van a cobrar por un perro de raza. Hasta en las veterinarias hacen este tipo de cosas. O sea, si usted llega con un perrito de la calle, mire, yo lo hago, usted le van a cobrar mucho menos que cuando usted llega con un perro de tres millones de pesos. Se le duplica, de verdad, instantáneamente, automáticamente lo que va a pagar, claro, el gasto. ¿Por qué? Porque el veterinario dice, bueno, si tuvo para pagar eso, entonces también que pague la consulta bien cara. Los veterinarios, en cierto modo, les da rabia a esto. Y les tiran durísimo a este tipo de personas. Entonces, ¿qué pasa? La gente no se pone a ver esto. A estas perritas las meten en unas, como son muchas de ellas robadas, y otras, obviamente, a todas las tienen allí en contra de su voluntad. Las meten en unas jaulas. Meten hasta dos, tres, cuatro, cinco perras. Estas perras les sacan todas las crías que puedan. Una vez estas perras ya han parido lo suficiente como para ya no poder parir más, las botan, las matan. A muchas de ellas, simple y llanamente, las dejan tiradas como un trapo viejo, que salgan de las perreras y que ellas tomen su rumbo. Mejor dicho, ustedes no se imaginan esta cantidad de desastre que se hacen con estas perritas. ¿Qué pasa con la persona que compra la cría, entonces? Si esto es algo que es un eslabón tras otro. Entonces, bueno, a mí esta cría me costó 500 mil pesos a 6 millones de pesos. Entonces, yo también le voy a sacar la cría para recuperar lo que invertí. Entonces, ya el perro no viene siendo un perro. O sea, ya el perro, ¿qué viene siendo? Simple y llanamente, viene siendo un escalafón a la economía de la sociedad. Entonces, ese no es el animal, pues, de mi casa. Ese no es parte de mi familia. Ese no es el perro que yo adopté de corazón para que fuera mi compañía. Simplemente es un perro que yo le voy a sacar ganancia monetaria. Entonces, definitivamente las personas, cuando realmente aman a un animal, no se van a enfocar en comprarlo. En que tiene que ser de determinada raza. En que tiene, pues, que estar con determinado estatus social, pues, para que tenga una aceptación en mi Facebook y reciba 10 mil likes. Porque es un perro, pues, de una raza muy, muy, muy grande. Ellos no se van a enfocar en esto. Simplemente se van a enfocar en que es un perro de cuatro patas y que es una vida más que necesita amor. Eso es lo que necesitamos que la sociedad hoy en día... ¿Qué diría yo que es peor que estos criaderos? La sociedad. ¿Por qué? Porque es que si la sociedad no apoyara y no comprara, los criaderos no existirían. Entonces, realmente hay que hacer tomar más conciencia a la sociedad que a las personas de los criaderos. Porque la gente de los criaderos es mala por naturaleza. Eso le sacan crías hasta a sus propios hijos. Realmente una persona que haga esto es capaz de hacer cualquier negocio. Esas personas no tienen escrúpulos. ¿Quiénes no tenemos que concientizar la sociedad de no comprarles a esta gente? De todas esas páginas que usted ve por allí, denunciarlas, repórtenlas. Unámonos y reportemos cuántas páginas de Facebook que usted vea, de Instagram, de todo esto, reportemos estas páginas. Cuando las personas publican en las redes sociales para vender, reporten eso. Ataquémoslo. O sea, llevémosle el contra, hagámosle el contrapeso para que estas personas no puedan seguir haciendo negocio con estos animalitos que no tienen voz y que realmente sufren tanto por esta sociedad tan escrupulosa. Y mire que esos criaderos siempre están a las afueras de las ciudades, ¿no? En los lugares más escondidos, más feos, donde nadie llega precisamente para que usted no tenga acceso. Entonces, utilizan el voz a voz para que hacerse publicidad y así poderse dar a la gente. Porque yo a veces digo, Dios mío, pero ¿de dónde sacan tanto perro de raza? ¿Por qué si supuestamente, listo? O sea, yo sé de dónde vienen, pero hay mucha gente que dice, ay, ¿dónde lo consigo? Ay, ya sé, voy a tal página que ahí están porque lo permiten. Entonces, aún hay personas que apoyan este tipo de cosas y es que, yo no puedo decir, es que hay un criadero que haga el bien, que de verdad, no, es que esa máquina, esa gente que está utilizando esa máquina porque es una máquina, la perra o el perro, ahí sí los cuidan. Eso no es así, olvidémonos. Les van a sacar cría una tras otra, una tras otra. Y cuando ya están llenas de tumores, como son profesionales, la inyección agoniza y mueres. Eso es todo lo que se le hace. Entonces, realmente no existe un criadero bueno. La gente que, yo no quiero buscar a nadie y respeto a la gente que hace eso. Nosotros, antes de hacer este vivo, decíamos eso. Nosotros respetamos a la gente que compra un perro, pero es que tenemos que abrir la conciencia a las personas y saber que eso no es amor. Tal vez usted se lo lleva para la casa y sigue el amor. Usted lo cuida, pero no todo el mundo hace eso. No todo el mundo coge el perro, no, es que lo voy a tener aquí y ya, lo voy a esterilizar y simplemente me quedo aquí. No, le va a sacar cría, como tú decías, Sandra, porque como le costó dinero, entonces ya no lo da en adopción. Si le toca darlo en adopción, lo va a vender. Entonces, ¿qué pasa? El que lo compra va a hacer negocio. Y eso no es amor, cuando yo permito, eso es como, Dios mío, eso es comprar dolor y sufrimiento. No apoyemos ese tipo de cosas. No es bueno. Así es. Y además que pasan 24 horas encerrados en esos lugares. No, Elví, tomemos en cuenta algo. Ninguna persona que tenga criadero le va a decir al que va a comprar, venga, yo tengo a la perra en determinadas condiciones, venga, este perro vino bajo el sufrimiento de su mamá. ¿Quién le va a decir eso? O sea, ¿qué persona que le va a vender un perro le va a exponer usted la realidad de estas máquinas reproductoras? Que así es como tienen a las perritas, como tú lo decías. Ellas no son animalitos domésticos para ellos, ni unos animalitos que ellos crían y tengan con amor. La mayoría son máquinas reproductoras que cuando no sirven les va bien a las que le ponen la eutanasia. Les va súper bien. Tienen misericordia porque es que la mayoría los matan de otra manera que no tenga ningún tipo, pues, de valor monetario como la eutanasia cuesta. Entonces ellos no quieren gastar ni siquiera un peso con todo lo que le han ganado porque son gente desnaturalizada. Y a las otras las botan a su suerte, las echan a la calle, vueltas, nada y que miren a ver qué hacen. Ojalá a todas las que se les ocurriera de verdad a eutanasia, pues, que no es lo mejor, partamos de que no es lo mejor que hayan criaderos. Pero es que en su mayoría las echan a la calle o las matan de una manera terrible, cuando ya no sirven. Y tomemos en cuenta, pues, la vida que estas perritas han llevado. Entonces realmente nos podemos a pensar, o sea, merece un animal esto a Dios, a los creyentes, porque no todas personas son creyentes, pero usted que es creyente, póngase a pensar a Dios le agrada esto. A Dios le agrada que utiliza un animal que es de poco doméstico para sacar de cría, para reproducirlo, para venderlo y para después muchos matarlos y botarlos a la calle, como hacen estas personas de estos criaderos. Ellos no le van a decir a usted la realidad. Ellos nunca le van a decir a las personas, venga, usted está comprando el hijito de esta perrita, y a esta perrita le hemos sacado más de 50, de 60 crías. Y ahorita que ya no nos sirva la vamos a botar. Dígame usted, pues, si estas personas le van a decir a usted esto para que compre el cachorro. Nunca le van a decir, no, están en buen estado. Si es posible le muestran otra perra que está en buen estado y le van a decir, ella es la mamá del cachorro. No le van a mostrar a la mamá real del cachorro. Porque, miren, son gente tan diabólicamente astuta. Y yo les digo diabólicamente astuta porque es que tienen una mente maquiavélica. Son seres enfermos. Y realmente utilizan cualquier cantidad de cosas para poder vender su producto, que es los perritos. Entonces, ellos van a hacer creer a usted de que ellos aman a los perros, de que ellos protegen a los animales. Y la gente, pues, tristemente se deja llevar por las apariencias. Y por las apariencias compra un perro para mostrarlo en sus redes sociales y decir, mire mi perro. Este perro me costó 600 mil pesos, un millón, seis millones. Este perro es de raza tal y simplemente a la gente no le importa que su perro sea esa raza o no, porque en las redes sociales es un mundo ficticio. Usted tiene, pues, que entender de que realmente ese perro que usted tiene allí tenga que tener y venga de un ser bien cuidado también. Bien, idealmente, Elvis, yo recomiendo que adopten animales. Miren, yo he tenido cualquier cantidad de animales y todos son adoptados. Es más, mis animales no han sido adoptados, no han sido adoptados porque yo directamente los saco de la calle. Yo nunca he ido a una perrera y a decir, venga, yo lo adopto. No, yo lo saco de la calle directamente. Y lo rescato directamente. A las perreras he ido a ayudar cuando tenía la barrigota que estaba, pues, en cinta. Iba y los bañaba, les daba comida, limpiaba. Mejor dicho, ya tenía no sé cuántos meses de embarazo y lo hacía. Y me sentía feliz y era chévere. Y estoy súper bien y mi hijo nació súper bien, venidos y adiós. Pero como habían tantos animalitos allá y hacíamos publicidad para que la gente los adoptara, nosotros como rescatistas lo más lógico es que, pues, los adoptemos directamente y rescatemos de la calle que ya vienen en unas condiciones muy deplorables, ¿no? Cuando los sacamos de allí. Y el agradecimiento de estos animales y el amor es algo impresionante. Y, mire, yo realmente he tenido la experiencia de que yo no he tenido que gastar casi plata con todas mis perras. Son criollas. Y mis perras rara vez se enferman. Muy rara vez. Todo me sale súper barato. En cambio, que las amigas que yo tengo que tienen perros de raza esos cada rato. Sandra, un veterinario barato. Sandra, usted no sabe dónde puedo conseguir yo tal medicina. Ay, este perro sí me ha salido caro. Bueno, chupe. ¿No quería un perro de rata? No quería lucirse delante de las redes sociales. Vaya a las redes sociales y busque quien le colabore ahora. O sea, realmente, ¿qué tienen que pensar en eso? Sandra, y otra recomendación para las personas que nos ven, y es cuando hay personas que no saben, digamos, que es falta de información, y dicen, bueno, como tengo un perro de raza, toca sacarle cría, pero luego la manda a esterilizar, porque es que si no le saco cría, se enferma. Eso es un mito. Totalmente, y se lo digo de corazón, falso. Y el veterinario zootecnista que le diga eso es mentiroso, le regalaron el cartón. Todos los perros que yo he visto, inclusive perros de raza, que se han operado a Elvis, duran más años. Son mucho más sanos que los perros que ya se le han sacado cría. Porque eso es como a la mujer. Mire, la mujer entre más pare, uno en cada parto se desgasta. ¿Por qué? Porque es vida que está saliendo de la vida de uno, y es más desgastante. Vaya y compara el cuerpo de una mujer que ya parió a una mujer que no ha parido. Realmente uno tiene más problemas de salud, se pueden presentar más dificultades. Mis perras todas fueron esterilizadas. Ahora bien, otro mito es que se engordan. Totalmente, falso. Mis perras han estado en línea todo el tiempo. Yo a todas mis perras las esterilicé. Y todo el tiempo han estado en línea. Ninguna de mis perras ha sido obesa, gracias a Dios. Y vea que comen bien y son bien dragonas. Entonces, esto es totalmente un mito. Realmente esto se da por la ignorancia de las personas. Ay, es que tengo que sacarle por lo menos una cría a mi perra para que le vaya bien. No, eso es totalmente mentira. Entre menos su perra para, si usted la esteriliza, su perro o su gata, rápidamente, a los seis meses, que es que ya normalmente se puede esterilizar, mire, esa perra se va a enfermar menos y le va a durar más que una perra o una gata que ya haya parido. Se lo digo con toda la propiedad. De que lo he visto, de que lo he vivido y de que he hablado con veterinarios que realmente son veterinarios en sí y no esas personas que prácticamente compran un cartón. Son veterinarios de corazón, de vocación y gente muy sábia. Ah, muy bien, Sandrita. Vamos a dejar el video hasta aquí porque nos gustaría que nos acompañaras en otra oportunidad y poder estar hablando de tantos temas que tú sabes. Y como hay muchas personas que no entran a ver el video mucho tiempo, entonces lo vamos a dejar hasta aquí hoy. Sandrita, muchas gracias por su información. Muchas gracias por compartir. Bueno, ahí les presento a mis gatos y Sandra también. Venga, venga, venga. El mío aquí está que no me quiere venir. O los despido. Está dormido. Miren, realmente esto es lo mejor que hay, Elvis. Esto es lo mejor que hay. Yo he estado en momentos depresivos, en momentos de soledad. Y mis gatos y mis perros son los que realmente me han apoyado en muchas ocasiones. Entonces, vamos a ver. Gracias.